El Seminario de Capacitación y Directivos de la Empresa Aeropecuaria Santa Cruz de la Agricultura y representantes de las unidades acerca de las 13 medidas inminentes a implementar en el sector para incentivar la producción de alimentos de bien espacios de intercambio y análisis. Entre las disposiciones figura la reducción de los costos de los insumos entre un 20 y 30 por ciento, la disminución de la tarifa eléctrica y de agua, también redujeron el pago de los impuestos sobre ingresos personales en un 3 por ciento. En respuesta a un añejo reclamo de gremio campesino, criadores particulares y de entidades estatales están autorizados a vender leche y carne de ganado vacuno siempre y cuando cumplan el plan de entrega-contrato. El sacrificio de las reces solo se realizará autorizado según la masa vacuna vaya creciendo. El proceso de capacitación en Santa Cruz del Norte será extensivo durante el mes de mayo en aras de llevar a la base productiva las regulaciones y especificidades de cada una de ellas. Además, en el periodo desarrollarán la recontratación tenente a tenente, aspecto medular en el reordenamiento. La flexibilización de la comercialización agropecuaria y la eliminación de impedimentos responde a la necesidad de alcanzar soberanía alimentaria. De la correcta aplicación de las medidas en el municipio dependerá el desarrollo del ramo. Para este espacio informativo, Marianela Tapanesbello.